No ha cambiado nada. Después de dos años sigue con la cantaleta de que yo soy la primera y la única mujer en su vida. Eso fue lo que me dijo cuando se iba para Londres. ¿Y con qué me salió? Se casó, ¿no? Ya te explicó, mija. Hubo muchas confusiones, Paloma. Le dijeron cosas que no eran ciertas. Y es que pues nadie sabíamos de ti, mija. Hasta yo me cansé de esperarte, Paloma. ¿Y él, mamá? Él se casó de esperarme dos semanas, dos. Ahorita ya lleva dos años persiguiéndome y no se ha cansado. Y tampoco se ha cansado de su mujer, con la que dice que no tiene nada, pero con la que sigue viviendo. Y no, mamá, yo ya no le creo. No quiero creerle. Pues en todo tienes razón, mija. Ya nada más que pues ya sea una cosa o la otra tienes que tomar una decisión. Mira, Paloma, si nos quedamos por acá, pues no hay problema. De hambre no nos vamos a morir. Pero, pues, si piensas regresar, tiene que ser mañana mismo, Paloma. No te van a guardar el trabajo toda la vida, mija. Pero tampoco me voy a arriesgar a que su familia se me eche encima por nada. Mira, si yo decido regresar, es porque me voy a jugar la vida por él, ¿no? Porque si no, pues, no tendría caso, ¿no? Ahora que, pues, no sería justo regresar porque, pues, Diego ya se dio cuenta de que yo lo sigo creyendo y de que en cualquier momento voy a caer en la tentación y, bueno, vuelvo a seguir con su mujer. Y sabes perfectamente que eso no está bien, mamá.